Bien, vamos a ir a descargar jQuery Entonces colocamos jQuery en el buscador de Google Y, a ver, lo que nosotros hicimos el día martes pasado fue ver bases de JavaScript Hicimos algunas pruebas y dijimos que jQuery era un framework de JavaScript O sea, es un archivo JS que uno baja, ¿ya? Y ya viene con hartas cosas hechas, mucho más sencillo que JavaScript ¿Ya? Entonces, como primera cosa jQuery es JavaScript y no es nada más O sea, no es... es JavaScript Entonces dice, don't load jQuery Bien, descargamos Y dice ahí, baja el comprimido O el archivo compreso 3.2.1, ¿ya? Y lo vamos a descargar en el escritorio O donde usted quiera, de hecho Pero necesito que... Que ese archivo que se baja, que se llama jQuery 3.2.1.min Ese archivo usted lo va a copiar En la carpeta JS O sea, debe quedar ahí Mira, y con Windows puedo hacer Zoom ahora Maravilloso, mira Que virtual es Windows Y virtual también Maldito virtual que me hizo cambiar todo el sistema Oye, ¿y qué? Ya, no hablo más Ya Bueno, cerramos esta cuestión Vamos a poner pausa Para que vamos todos juntos Ya, a ver Como dato Ese nombre se llama min Porque fíjate que está todo compreso ¿Ya? O sea, este archivo pesa menos que la versión real Que no es min Y está hacia abajo Y usted puede leer Ya, pero trae varias cosas muy interesantes Vamos a empezar antes de hacer esto A explicar qué es lo que es Ajax ¿Ya? Entonces para ello El tío pato bajó el mismo software que utilizaba anteriormente Eso Ya Entonces nosotros Nosotros tenemos por esta parte el servidor Que vamos a tener MySQL Como servidor de datos Vamos a tener también el servidor web Que es Apache o GlassFitch ¿No es cierto? Y vamos a tener un index Para buscar JSP Bueno, aquí dice HTML Hay que Hay que cambiar eso, ¿ya? O de hecho, a dar un mismo Entonces Lo que hace Ajax Lo que hace Ajax Es enviar una petición Maldición 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 No sé qué pasó No Ya Sí Ahí quedó Ya, a ver de nuevo Profe, es que Ya, a ver de nuevo Ya, a ver de nuevo Ya, ustedes ya saben Index You know Index Ya, index El servidor por acá De hecho, va a dar lo mismo Porque Vamos a trabajar con Javascript O sea, da igual que sea HTML O que sea JSP Ya El server Que puede ser GlassFitch O Apache Y el motor de datos MySQL Ya Ya, entonces lo que vamos a hacer Aquí va a estar El El input Buscar Sin ningún botón Ya Entonces lo que vamos a hacer Es A través de Ajax Enviar una petición Hacia el servidor Una petición Y el servidor Responde No es cierto Responde Pero sin recargar la página O sea Sin recargar la página No recarga la página Ya Y eso es a través de Una función que ya viene lista En JQuery Que se llama Ajax Ya Entonces es muy útil Porque Si hubiésemos querido hacer esto Sin Ajax Era necesario crear un botón Que el botón vaya hacia allá Procese la información Y quizás vuelva con alguna Con algo O aquí crear algún South Con alguna cuestión Ya Entonces Es muy útil Para ello vamos a Utilizar en el servidor Un servidor Llamado Buscar.du Ese es el patrón URL Y ese servidor Lo que va a hacer Es buscar en la base de datos Según El dato que tú escribas ahí Ese dato que tú escribas ahí Va a viajar Al servlet Va a buscar Y va a generar Los links Que fue lo que vimos nosotros Va a generar los links Y ese link Va a ir hacia otra página Que se va a llamar Ver.jsp Claro Entonces por ejemplo Va a decir Yo quiero buscar Alexis Va a salir un link acá Que ese link Digamos Lo que hace Es que El buscar.du Generó Ese link Que está acá ¿No cierto? Que está aquí Entonces yo pincho Ese botón Alexis Y voy a poder ver Información de Alexis Sancho Ya Eso es lo que es necesario Vamos a hacer Ahora para ello Necesitamos En el data Tener Algunos Digamos Métodos Que son Necesarios Ya Pero si Se fijan Ajax Es muy útil Para que Haga peticiones Hacia el servidor Responda Pero sin Recargar la página No hay recargo de página Usted busca O sea Lo que hace Bueno que ya Ya lo Vimos Es a través de Ajax Enviar una petición Maldito Windows Ah que estoy Ejecutando el otro Y ahí está Ese es el otro Por ejemplo Yo pongo Alexis Y automáticamente El servlet Generó El servlet Buscar.edu Generó Un link Que se ve ahí Si yo pongo A Salen todos Bueno no En el mes Y ahí está Ver.jsp Con el id Donde yo puedo ver Algunos datos ¿No es cierto? Entonces por ejemplo Aquí Martins El brasileño Boliviano ¿Si? No en serio Es brasileño Boliviano Eh Entonces para ello Necesito algunos Métodos de data Como por ejemplo El método Buscar Que busque por algún Filtro Ese método Lo vamos a llamar Get jugadores Y el método Get jugador By id Yo le entrego El id Y me entrega Los datos ¿Si? Entonces Empecemos por eso Vamos al data Vamos al data De hecho va a quedar En el otro video Que es muy largo Esto Y a No Gracias por ver el video